Y viene Messi, viene Messi para Lautaro Martínez, salió el goleiro espectacular con el pie, pero le queda Messi, el pase al medio, viene, 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 gol, 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 argentino Rodrigo de Pol, argentino Rodrigo de Pol, apareció Rodrigo de Pol por el corazón del área, luego de una magistera la habilitación de Messi, cuando había salido obligado el goleiro a defender la llegada de Lautaro Martínez, con fortuna, pero también con calidad, Messi que recogió el balón por un rebote, con los ojos bien abiertos lo vio de Pol llegar por el corazón del área, y este simplemente tuvo que tocarla para mandarla al fondo de la red y poner en ventaja a Argentina, que ahora sí encuentra el gol y encuentra la tranquilidad. Golazo de Cololo. Mañana la tapa del diario de ese partido termina así, va a ser Rodrigo de Pol, porque convierte el tanto, pero no le hagan caso a esa tapa, no le hagan caso a esa tapa, porque quien comienza la jugada fue Lionel Messi, en un pase exquisito para Nicolás González, notable fue la salida de Galíndez, el portero ecuatoriano, le quedó servida a Messi, y lo que hizo Messi fue sensacional, una verdadera asistencia, un pase espectacular, milimétrico, para Rodrigo de Pol tuvo que, suavecita, colocarla al arco, no había portero, y pune el 1 a 0. El gol lo hizo de Pol, las cámaras, los flashes, se quedan con Lionel Messi. Fútbol por Carve. Leonardo Campana. Y viene a la selección argentina, puede estar el segundo, puede liquidarlo, viene el pase al medio, Lautaro, 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 sí, gol. Gol. Argentino. Lautaro Martínez, lo veníamos llamando, lo veníamos buscando, no lo encontramos en acción. Pero en esta oportunidad, alta presión Argentina, error importante a nivel defensivo de Ecuador, que intentó salir jugando, apareció Di María, tocó para Messi, y este muy bien. Lo dejó de cara el gol, Lautaro Martínez, que no perdona, realmente un error que no podés cometer contra Argentina, porque Argentina no perdona. Se unieron los tres, Di María, Messi, Lautaro, y le bajaron el telón al partido. Golazo de Col, Lolo. Y Argentina que puso el hincapié en la presión alta, ¿no? Y así fue que el número tres, con ese apellido, bueno, sucumbió ante Di María. Buena fue la muestra de Di María, molestando, aparece Messi, el pase otra vez. Asistencia perfecta para Lautaro Martínez, el número veintidós, que pone el segundo, todo al veintidós, Argentina, ahora sí. Gana dos a cero, y ya están semifinales. Fútbol por Carve. Hay tiro libre, peligrosísimo, ¿eh? Peligrosísimo para Argentina, apenas afuera de la raya del área mayor. Va Messi, 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 golazo. Gol. Argentino, Messi, Messi, Messi. Sí, donde más le gusta, con el balón cerquita, prácticamente que pegada al área mayor, la puso arriba. Inatajable para el golero, que entre la barrera de Ecuador y la barrera de los argentinos, no sabía para dónde iba el balón cuando la vio pasar. La pelota estaba en la red. Argentina tres, Ecuador cero. Golazo de Cololo. Ocho hombres en la barrera, nueve, quien hizo el cocodrilo. Son seis los ecuatorianos, tres argentinos y Messi. Así todo los esquiva a cada uno y pone el balón en el costado izquierdo del arco de Calíndez. Es excepcional la jugada, la forma en que le pega Messi. Solamente pegándole así podía entrar, pone el 3 a 0, pone la frutillita de este postre que se llama Lionel Messi. Y Argentina, de la mano del número 10, va a ser uno de los cuatro mejores equipos de la Copa América. Fútbol por Carve.